15 cosas que no sabías en 3 minutos. ¿Sabías que hay un trabajo de oler axilas? Los olfateadores de axilas trabajan para empresas que fabrican desodorante y perfumes, y su función es garantizar la calidad de los productos en esta zona del cuerpo. Las personas que se dedican a este trabajo llegan a oler, en promedio, hasta 60 axilas por hora. Se cree que pueden llegar a ganar hasta 35 mil dólares anuales. Los aguacates son una fruta, no una verdura como mucha gente cree. Técnicamente, se consideran una valla de una sola semilla, aunque no lo creas. En Ecuador hay un árbol conocido como el árbol andante. El árbol andante fascina con su capacidad única de caminar. Sus raíces aéreas actúan como piernas, permitiéndole moverse lentamente en busca de la luz solar óptima a medida que el suelo se erosiona. Desarrolla nuevas raíces que encuentran suelos más estables y fértiles, facilitando su movimiento de hasta 2 a 3 centímetros por día o 20 metros por año. ¿Sabías que la palabra más utilizada y conocida del mundo es OK? Y la segunda, Coca-Cola. La gente es más creativa en la ducha. Cuando nos duchamos con agua caliente, experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos. Las artes solían ser un deporte olímpico. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. Los teléfonos públicos están tan desactualizados gracias a los teléfonos celulares que, en Osaka, Japón, convirtieron las cabinas en acuarios. Sus únicos usuarios serán los peces Koi, famosos dentro de la cultura japonesa. La mayoría de los sueños se olvidan enseguida. Un científico del sueño reveló que hasta un 95% de los sueños se olvidan a los pocos minutos después de despertar. El hongo rojo de Super Mario estaría basado en una especie real llamada Amanita muscaria, conocida por sus propiedades alucinógenas que pueden distorsionar el tamaño de los objetos que percibimos o hasta hacernos creer que estamos creciendo, como en el famoso juego. ¿Sabías que los gatos y los perros pueden llegar a ser zurdos o derechos igual que los humanos? Las profundas aguas del mar son el museo más grande de la Tierra, ya que en el fondo se encuentran más objetos y reliquias históricas que en todos los museos del mundo. ¿Sabías que el ketchup se vendía como medicina? Aunque no lo creas, el condimento se recetó y vendió a personas con indigestión en 1834. Hoy en día pedir algo en línea es muy fácil, pero ¿sabías que el primer producto vendido en Internet fue una pizza? El mérito se lo lleva Pizza Who's, que vendió su primera pizza online en 1994. Eso sería todo. Dime cuál curiosidad te ha parecido más interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!